Era una mujer mucho más independiente. Ya. Me gusta ayudar a mis amigos, a la gente que yo quiero, ¿no? Estar siempre pendiente de todo. ¿Te acuerdas cuando viajábamos también? Hemos viajado con Ricardo Rondón. Ay, sí, con mi Ricardo lindo. Le mando un beso a Ricardo. Richie. Hemos trabajado juntos. Claro, ustedes tienen... Hemos trabajado en Trujillo y aquí en Lima también, en Que Andas. En Que Andas, ¿no? ¿Y qué fue ese programa, en Que Andas? Bien, lo siguen pasando. Me han contado en Miami Sur. En Miami, ¿no? En Miami Sur, ¿no? Yo hice ocho o nueve programas y Ricardo Rondón nunca me pagó. Nunca. No, pero todo bonito. Sí, no, yo feliz de la vida, trabajando. Ya tú sabes que los años pasan, ¿no? Y uno va adquiriendo mucho más fortaleza, vas madurando, vas aprendiendo, vas tolerando mucho más. Pero sí, no, tú en algún momento también me has ayudado mucho, acá lo reconozco. Pero sí, la vida te va enseñando y bueno. Y uno tiene que cambiar y madurar y yo creo que el trabajo te ayuda mucho, el estar ocupado. Aquí quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Cómo ha cambiado la Olga de antes a la Olga de ahora? Mira, la Olga de antes siempre es bonita, siempre es una mujer chamba, siempre es una mujer exitosa. Ya. Antes y ahora, pero profundizando, ¿cómo es la Olga de ahora? Profundizando, soy ahora una mujer mucho más independiente. Ya. Antes era muy dependiente, no solamente de mi padre, sino también de mis parejas, ¿no? Mi hija me dice, ahora eres dependiente de mí. No, no, le digo. Y de Daniel. No, no, le digo, no. Entonces, corrección, corrección. No, pero sí. Acá está Daniel, ¿eh? Acá está Daniel. Está él grabando. Pero sí, soy mucho más independiente, ya tomo mis propias decisiones, ¿no? Y asumo la responsabilidad de que si me equivoco, ya no echar la culpa a alguien. Ay, por tu culpa me equivoqué, Tomás, o fulano me engano. No, yo asumo y digo, no, me equivoqué. Escucha, Mónica, escucha, escucha. Me equivoqué, mi moniquita tan bella, me equivoqué y lo asumo. Y para mí un error no es un fracaso, como antes sí lo sentía. Yo lo hablaba y yo decía, claro, no es un fracaso, pero yo adentro decía, no, si me siento que he fracasado. Ahora no, ahora para mí es un escalón para ir aprendiendo y para impulsarme y hacerlo con más ganas. Claro, cambió el concepto, porque tú siempre has sido una mujer muy perfeccionista también. No te gusta equivocarte, ¿no? No me gusta equivocarme. Yo me acuerdo cuando tenías tu programa de radio, ¿te acuerdas? Claro, he tenido tu programa de radio. Y voy a volver, tengo varias sorpresas. Voy a regresar a la radio, a la televisión, si Dios quiere también. Estamos esperando el momento oportuno. Es que a ti no te faltan propuestas, oportunidades. Estoy haciendo ahora muchas animaciones, también conducciones para diferentes empresas, todo esto. Y aparte también me encanta trabajar como imagen, hacer fotos, hacer comerciales. He regresado con mi farma en redes sociales. Ah, qué excelente. La bombón que le encantaba a Ricardo Rondón. Sí, sí, sí. Que por eso también ellos me llaman y entramos con los oficiales de mi farma. Entonces me han llamado, me están apoyando en lo que yo quiera para más adelante también. Y luego las firmas que yo trabajo es una gran firma que yo he estado trabajando con ellos. Y yo regreso ahora en abril, en abril, si no me equivoco, regreso desde casa con Olga Sumarán para la firma Teoma. Ah. Que salió.